Mi búsqueda diaria Un devocional de Eden Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 11 de marzo Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Más el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17 Si no estamos conscientes de qué clase de Dios es nuestro Dios, o de cómo es Él, simplemente no podemos tener fe. Por lo tanto, tenemos un problema y esperamos que llegue la fe a nosotros. Pero la fe no llega, porque no conocemos el carácter de Dios. La fe, la confianza y la esperanza son algo automático. Si hemos puesto nuestra fe, esperanza y confianza en el carácter de Dios, todo llegará con naturalidad. Fluirá como corre el arroyo por la ladera de la montaña. Cuando sabemos cómo es Dios, ese conocimiento se expresa en fe, confianza y esperanza. Lo mejor que podría hacer es sencillamente informarte sobre el carácter de Dios y decirte cómo es Él. Si te digo cómo es Dios y estás escuchando con humildad, encontrarás que de ese conocimiento surge la fe. La ignorancia y la incredulidad arrastran a la fe por el suelo y podemos ver los resultados de ello alrededor de nosotros, incluso en la iglesia. Al restaurar el conocimiento de Dios, contrarrestamos aquello y la fe surge allí donde ha de estar. Oh, que no decaiga la fe, aunque el enemigo ataque, fe que no tiembla al enfrentar los dolores de la tierra. William Bathurst Oremos Querido Dios, confío en Ti porque Te conozco y cuando más Te conozco, más confío en Ti. Llena mi corazón y mi vida con la gloria de Tu presencia. Amén. ¿Oremos Gracias por ver el video